La gente quiere vivir, no tiene trabajo, no hay, hay pura delincuencia. Al menos 1.700 personas han sido desalojadas de los terrenos aledaños al Parque Samanes, al norte de Guayaquil. Esto luego de varios operativos realizados en las últimas 72 horas. Según Manuel Castro, administrador del Parque Samanes, desde el 5 de mayo se registró el ingreso de personas que buscan instalarse en estos espacios protegidos. Tenemos el apoyo del METOP para hacer trabajos en los accesos, para evitar que se vuelvan a generar este tipo de ingresos a estas áreas. La zona que está siendo invadida se encuentra entre la avenida Paseo del Parque, la autopista Narcisa de Jesús, la avenida Francisco de Orellana y la ciudadela Huanca Vilca Norte. Esta área tiene una extensión de 60 hectáreas en donde se encuentra un ecosistema sensible que alberga un humedal y especies nativas de flora en peligro de extinción, como Samanes, Guayacán, Guasmo, Laurel, entre otras. El día de hoy estamos haciendo un operativo para el retiro de todas las personas que hayan entrado aquí a apropiarse de ese terreno que primero es de propiedad del Estado y segunda a un área ecológica sensible del Parque Samanes. Pero a pesar de las intervenciones de la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas, la presencia de personas se mantuvo durante la mañana y tarde de hoy, entre quienes llegaron a posesionarse en la zona se encuentra Eugenia Zambrano, una comerciante informal que afirma buscar un lugar para vivir junto a su hijo y esposo. Dicen que sí, que vayamos, apliquemos el plan del Midubi, sí, pero no nos dan, no nos dan. Incluso pide esta entrada de 2.000, 5.000 dólares que no podemos recoger. Una historia similar carga consigo Marlene Sedeño, que en cambio busca un terreno para su hija. Salen a redes sociales que uno puede aplicar una casa y no le dan porque no tiene un trabajo. Nosotros somos comerciantes que andamos en la calle trabajando. Son comerciantes informales. Exactamente. Y usted puede tener un seguro. No, ni un ruido de pago. La Secretaría de Asentamientos Irregulares aseguró que los operativos serán constantes. Así mismo que en el lugar se han encontrado tanto personas de nacionalidad ecuatoriana como de nacionalidad venezolana que podrían ser detenidos por parte de la fuerza policial si insisten en mantenerse en la zona protegida. Para UCSG Noticias, Astrix Cigre.